¡Para el blanco, así! ¡Fonte, para el blanco! ¡BLANCO! ¿Dónde está la blanca, así, de Juancito? ¡La blanca, blanca! ¡La famosa nieve! ¡La buena, ligera! ¡¿A dónde está?! ¡Vamos, vamos! ¡Que se dan! ¡Vamos! ¡Ahora le llamo! ¡Toma, correte, que le llamo! ¡Toma, correte, que le llamo! ¡Te lo juro que le llamo! ¡Ya le estoy llamando! ¡Sí, le llamo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le llamo, como yo le llamo! Si no me crees, sin esperar a la blanca, te mostraré. Si no me crees, sin esperar a la blanca, te mostraré. ¡No me crees, sin esperar a la blanca! ¡Vamos! ¡Vamos! Y más de uno va a pensar que es un conejo, ¿eh? ¡Pero vaya a averiguar a Máximo Pá, decíle! ¡Es una diera! ¡Es una... ¡Es la famosa ligera! ¡No me pueden agarrar ni los burros de las palatas! ¡Pero esto va a dedicar a Básico! ¡Que está vivo el perro! ¡Está vivo el perro! Creo que si vuelve, no sé, no lo veo todavía, pero... ¡Ay, está tuyo! ¡Va a dedicar a Básico esto! ¿Cuántas más? ¿Con estas 6? ¿Con las blancas? ¡Cinco! ¡Cinco de color, y cinco marrones y una blanca! Eso es que no crees, Juansito, que en su área hay maquinita, ¿eh? ¡Cuando hable a los yo, porque tengo razón! no hace 20 años vengo corriendo libre acá en el 80 el primer conejo blanco no no